Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Dios es amor Pablo lo repite Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice En el capítulo 4 Versículo 8 Primera de Juan En el capítulo 4 Versículo 8 Primera de Juan Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Dios es amor Pablo lo repite Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice En el capítulo 4 Versículo 8 Primera de Juan En el capítulo 4 Versículo 8 Primera de Juan Dirige de Juan Roger Adelante de Juan Rojo Can са God Andelante de Juan Gracias.